hola chicos bendiciones otros en otras ocasiones les he mostrado el filtro de arena el back watch hay que hacerlo alrededor de una semana si una semana no para que el filtro se mantenga limpio la arena que está adentro se va filtrando toda la suciedad y todo eso hay que limpiarlo y botarlo van a ver cómo sale el agua miren la suciedad que tiene esa agua pero ya vamos viendo cómo está esa agua importantísimo el back watch en la piscina porque eso es lo que te va a mantener el filtro limpio miren cómo sale esa agua mira qué suciedad tienes agua cuando se pare de hacer el back watch cuando ya el agua salga transparente mientras que no salga transparente se va a mantener haciéndose el back watch aproveche que la piscina parece que llovió y se llenó bastante entonces estamos bajando el nivel y además de eso estamos limpiando el filtro de arena todavía sale un poco oscura pero ya va aclarando miren la diferencia que tiene miren la diferencia que tiene ya el filtro ya se limpia miren cómo sale el agua limpia ya imagínense esa presión está haciéndose ahora en el filtro se está removiendo toda esa arena y toda esa agua sucia va a ir hacia arriba la arena se va a mantener abajo no pero esa agua sucia va a ir arriba y entonces es lo que va a salir de agua sucia pero ya está saliendo limpia miren cómo como cambio el agua pues nada bendiciones dios los bendiga mucho